FESTE LA RAÍS Esta luna siembra condición Flotando hacia allí Va desnudando su corazón Servirá por sentir Sombras no vendrán Nunca más En su vuelo a mil Fue desarmando a contraluz Grises cometas de aquí Entrañable acto de amor Y así alumbró de paz al sol No dejó Ni un color Se quedó quieto ahí Ejerció de sí Sencillez de corazones Dando destellos Que encandilarán Con su carga que nos nutre Una vez más Debes ir Hasta allí Hundiéndote Sin temor Sin salir Y al ir más Beberás La luz sin fin De un amor Es como un al Habla inundada Sin Tu existir Encuentada Sin De un amor Sin Y al irme Y al irme El amor Ni un amor